Y sin esperar más, se dirigió directamente cargada con su cántaro al edificio más grande y bonito que se veía desde la entrada a la ciudad. No había duda, este tenía que ser el palacio donde vivía el califa. Sus murallas eran altísimas y estaban coronadas por unas torres con cúpulas doradas que brillaban como espejos. Este trato a Naktanón hizo que finalmente se despertaran los celos del dios de la sombra, el oscuro Nahuet, que veía que los indios trataban con devoción a Naktanón mientras a él le tenían olvidado. Los celos se transformaron en ira hasta que finalmente decidió castigarlos. Su decisión fue enviar el invierno a los habitantes del gran charco. El invierno con su sol cubierto de nubes, con el frío hasta entonces desconocido por los miembros de la tribu. Los ríos helados, los árboles sin hojas y sin frutos para comer. El elefante, elevado por su orgullo y su soberbia, comenzó a destrozar con la trompa toda la hermosa vegetación de la selva, arrancando los troncos y pisoteando las hermosas flores. La lluvia se puso muy triste y se enfadó por la actitud del elefante, por lo que decidió retirarse de la selva. Así que sin más, desapareció. Al principio, el elefante estaba muy orgulloso de su demostración de fuerza ante la lluvia y de ver cómo ella había huido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!